Vamos a hablar de los humedales, como ya habíamos adelantado hace algunos segundos. Fíjese que los humedales son sumamente importantes para la vida, para los ecosistemas. Hay varias fuentes que señalan que desde el año 70 a la fecha se han extinguido más del 80% de los humedales, una cifra que es muy preocupante considerando la importancia que tienen los humedales para la vida en general. Por eso vamos a conversar de este tema también pensando en lo que ocurre en nuestro país respecto a este tema. Tenemos a un invitado que va a aparecer inmediatamente en pantalla. Vamos a hablar con Trevor Walter, el ex coordinador del programa de paisajes terrestres de la WWF Chile. Trevor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Comencemos con lo importante y con lo fundamental para dar un poco de contexto a la situación. ¿Por qué son tan importantes los humedales y cuál es la situación de Chile relacionado a los humedales? Perfecto. Los humedales son unos lugares, unos ecosistemas únicos en el sentido de que son hábitats que están cubiertos y en algún momento del año inundados por agua. Esto incluye distintos lados, incluyendo cuerpos de agua dulce o también saladas, tanto terrestres como en los literales marinos. Y son los lugares muy importantes, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad como de los servicios que proveen al ser humano. Desde nuestros estudios hemos dado cuenta de que a nivel global, estos hábitats almacenan o dan vida, espacio, a 12% de las especies animales en el mundo. Y también proveen de agua dulce a gran cantidad de seres humanos. Por otro lado, como uno piensa que los bosques son los gran reservorios de carbono, también son los humedales. Desde el punto de vista de toda la vegetación que al menos bajo una capa de agua, que está preservado de cierta forma, que no escape a la atmósfera. Entonces, en ese sentido, son bastante importantes. ¿Trevor? Nosotros vemos que... ¿Sí? No, te quería preguntar por qué se están extinguiendo tan rápido los humedales. Dábamos una cifra que la verdad es alarmante, que en un par de años se hayan extinguido más del 80% de los humedales. Nos habla de una realidad. ¿Por qué está ocurriendo esto y por qué debemos evitar que esto siga pasando? Sí, es bien importante y gran parte es por la falta de reconocimiento de que son los humedales y de su gran importancia para la biodiversidad y para el ser humano. En muchos lugares, o sea, en Chile en particular, hemos visto el relleno de humedales para presiones inmobiliarias y también por, justamente, falta de conocimiento. Muchos humedales han sido drenados en lugares para la agricultura o, por otro lado, por la cosecha de productos como la turba de estos áreas que tienen importancia en distintos productos que nosotros queremos producir como seres humanos. Trevor, ha llamado mucho la atención lo que está ocurriendo en Perú, inundaciones, precipitaciones, aluviones, que es algo que también suele ocurrir con mayor frecuencia en el último tiempo. ¿Los humedales juegan un rol importante respecto a esta regulación? ¿Qué tienen que ver los humedales respecto a este tema? Sí, justamente los humedales son sumamente importantes en el ciclo hídrico. Cuando llueve, los humedales son capaces de almacenar una cantidad importantísima de agua y soltarlo de a poco. Con la destrucción de un humedal, se cae el agua y inmediatamente pasa los cursos de agua y llega a distintos lados, poblados, carreteras, y afectan a los seres humanos de una forma incluso desastrosa. Entonces, son sumamente importantes para regular, evitar este tipo de desastres naturales. ¿Y cuál es la situación de Chile, Trevor, acá respecto a los humedales? Porque nosotros sabemos que Chile se baña de mar desde norte a sur, pero poco hablamos de las aguas dulces. ¿Por qué son tan importantes en Chile? ¿Y cuál es la situación? ¿Hay protección, por ejemplo, a los humedales acá en nuestro país? Existe una ley de humedales urbanos que es relativamente nuevo y identifica y protege humedales en áreas urbanas. Además, el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado un inventario nacional de humedales que por lo menos permite identificar dónde están y dónde hay que enfocar esfuerzos para cuidarlos. Sin embargo, hay muchos que todavía no están bien identificados, como los mayines, las tuberas en el sur. Entonces, ahí hay una necesidad todavía muy imperiante de poder identificar, de poder cuidar bien a estos hiposistemas. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos comunes y corrientes, Trevor, para cuidar los humedales? La verdad es que poco se habla de la importancia que tienen para la vida. Tú lo comentabas ahí de la vida vegetal y animal que vive y que depende de los humedales, pero más allá de las leyes gubernamentales, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro diario vivir para proteger los humedales? Sí, no, es súper importante porque son muchos los humedales que purifiquen el agua y nos proveen de agua para beber. Entonces, en ese sentido, hay que pensar que no hay que ensuciar los humedales, o sea, hay que dejar basura, restos de cosas, no dañarlos, que intervenirlos, no permitir que invadan flores y fauna exótica, animales, domésticos, vacas que pueden pasar a destrozar. Y también nosotros, cada uno que estamos en la cercanía de humedal, podemos ser fiscalizadores, alertando a las autoridades competentes cuando ocurre algo extraño o inapropiado. Súper importante eso, el tema de la basura, poder fiscalizar nosotros mismos, es importante esa información porque no la conocemos a cabalidad, Trevor, pero te comento que yo ayer, buscando información de los humedales, leí que bastantes organizaciones señalaban que podrían ser una especie de héroes en esta crisis, quiero decir, del cambio climático. ¿Por qué? ¿Qué punto hay relacionado ahí con los depósitos de carbono que podrían regular la temperatura, por ejemplo? Sí, son importantes en dos sentidos, o sea, en torno al cambio climático, es probable que puedan almacenar alrededor de 30% del carbono a nivel global, y esto es bien importante porque ahí mitiga, cierto, el escape de carbono producido por nuestras actividades, también está capturando, pero por otra parte hay un rol bien importante en la adaptación, sabemos que aumentan las temperaturas, sabemos que hay menos lluvia, los humedales son una fuente importante de agua que se nos provee de a poco y en las épocas más importantes cuando ya vamos a estar viendo más sequía y mayores problemas en torno al suministro de este valioso elemento. Y acá en Chile venimos viviendo una mega sequía hace varios años, Trevor, por eso quiero preguntarte, ¿cuántos humedales tenemos en Chile? ¿Hay un porcentaje? ¿Cuánto nos podrían ayudar también para comenzar a revertir esta sequía, que es por supuesto lo que se espera, pero es un problema que está afectando a Chile hace ya muchos años? Sí, en el inventario nacional se ha identificado mucho más de 4.000 humedales, como les decía, aún falta identificar y reconocer más, pero son ecosistemas que son bastante resilientes, o sea, teniendo la oportunidad, o sea, removiendo ciertas amenazas y presiones, son ecosistemas que se recuperan con facilidad. O sea, siempre que hay agua hay una posibilidad que vuelvan a crecer, vuelvan a expandirse. En ese sentido, o sea, cuidarlos es sumamente importante, porque ahí al estar intactos o sea, nos pueden seguir aportogando estos servicios, entre los cuales la purificación del agua y su suministro es sumamente importante para el buen vivir de las personas y el mantenimiento de la biodiversidad. Y cuál es la situación de Latinoamérica, pensando en que nuestros países vecinos, por supuesto que las situaciones de precipitaciones, de aluviones que puedan tener, afectan directamente a Chile. En ese sentido, ¿hay leyes que protejan los humedales en los países que son vecinos a Chile? ¿O Chile se está preocupando más del tema de los humedales que el resto de los países latinoamericanos? ¿Qué se sabe respecto a eso? Sí, es una situación diversa en la región. Afortunadamente, hay una convención global que se llama la Convención Ramsar, que identifica y protege sobre todo los humedales que son de mayor escala. Es una convención que permite una bajada a los países y aporta metodologías y elementos para ir pensando en cómo cuidar estos ecosistemas. Sin embargo, no todos los países tienen el nivel de avance que Chile, otros sí, pero es sumamente necesario en todos los países seguir reforzando estas medidas para protegerlos porque, sin duda, falta mecanismos, falta leyes que permiten lograr el cuidado y el reconocimiento de la importancia de los humedales. Qué importante, Trevor. Trevor, para ir cerrando esta entrevista, me voy a quedar con lo que tú señalabas. El rol importante que tenemos los ciudadanos, más allá de las leyes que existan, de poder cuidar nosotros mismos, los humedales, no botar basura, fiscalizar, como tú lo señalabas, ahí llamar a las autoridades competentes en caso de ver amenaza a los humedales, que ahí quedaba clarísimo con tu entrevista lo importante que son, lo rápido que se están extinguiendo y el rol fundamental que tenemos para cuidar los ecosistemas del agua dulce de nuestro planeta. Te agradecemos, Trevor Walter, coordinador del programa de paisajes terrestres de la WWF. Muchas gracias y te dejamos invitado para tener más conversaciones de este tipo que son muy importantes para poder conocer temas tan relevantes que no se hablan tanto muchas veces. Gracias, Trevor. Muchas gracias a ustedes.